Bueno, ante todo lo primero a tener en cuenta es, y aclarar que esta desregulación es en el ámbito nacional, o sea, son las empresas que hacen servicio interjudiccional, que salen de una provincia a la otra. En el caso de la provincia de San Juan no hay desregulación, nosotros vamos a seguir bajo el contexto que se armó lo que es la Red Tulum, algo que se licitó hace tres años atrás, y el tanto el servicio local, o sea, la corta distancia, el urbano, el suburbano, media o larga, como queramos llamarla, los departamentos alejados, eso no se ve afectado. La desregulación esta sí abarca a los viajes que salen de la provincia de San Juan, a San Luis, a Mendoza, a Córdoba, a La Rioja, o a cualquier otra provincia del país. Para esto la Nación ha implementado un sistema de registro, donde aquel que quiera brindar servicios va a tener que registrarse en esa página, tiene cinco días para que lo habiliten, y si no le llegaron a habilitar, si no le contestan, queda habilitado de por sí.